Dime si habrás en tus sueños la puertas de ti Si ya que me has ido comprendes que todo mi amor te lo di Mira que mi pensamiento va solo hacia ti Es tuya la dicha y es tuya la pena de mi cruel vivir Sabes que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di Que ya no vale nada mi pena y mi sofrir Y en un esfuerzo me dan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué Ahora en silencio al ver que te has ido triste y lloraré Sabes que ya no importa más aquel cariño inmenso que te di Que ya no vale nada mi pena y mi sofrir Y en un esfuerzo me dan de este amor que en mis noches calladas a tu alma entregué Ahora en silencio al ver que te has ido triste y lloraré Y lloraré Y lloraré Gracias por ver el video